A nosotros durante 17 años no nos han dejado gobernar en paz. Hemos gobernado luchando, trabajando y luchando. Y si eso es lo que nos toca, lo vamos a seguir haciendo. Porque se ha demostrado que la movilización popular del pueblo patriota, del pueblo bolivariano, es el mejor antídoto contra la violencia, contra los golpes de Estado. Por eso nosotros vamos a seguir trabajando, pero también vamos a seguir en la calle. Porque el chavismo es fundamentalmente calle, es pueblo, es esencia, es movilización. Y de la calle no nos va a sacar nadie nunca. El chavismo es un movimiento que nació desde las calles, desde las catacumbas, desde el campo, desde las fábricas, desde las minas, desde las universidades, desde los liceos. Y allí seguirá nuestro accionar, expresado en una movilización pacífica y democrática, a favor de la paz, de la estabilidad de Venezuela y el derecho a gobernar, que tiene esta fuerza de campesinos, de obreros, de indígenas, de trabajadores, de militares. Y es lo que nosotros queremos conversar con la oposición venezolana. Se puede hacer oposición en Venezuela, claro que sí se puede hacer, pero lo que no se puede hacer es una oposición a costa del sufrimiento y el sabotaje permanente a las acciones del gobierno para beneficiar a un pueblo.